Tuve cándida en mi embarazo, estoy obesa. Te recomiendo tomar orégano, oil, ormuz y beltrix para quitar la ansiedad por arid dulce. Si tienes insomnio, taquicario o has tenido presión alta, agrega magnesio. Léelo en videoprimal.com. Hola Ecuador, ¿cómo estás? Mis hijos sufren de rinitis, quítale lácteos y trigo. Hola doctor, el magnesio puede dar arritmia. Suspéndelo si es este escenario. Si lo tomas y sientes arritmia, suspéndelo. Ni tomo niacina, pero he notado que me aumentan los niveles de azúcar en la sangre. Lo dejé de tomar y ahora se me está cayendo el pelo. Debería volverlo a retomar. Tengo una sola hora para tomarlo. Bueno, vamos a buscar otras causas. Vamos a buscar otras causas de caída de pelo. Y yo empezaría por anticuerpos anti-TPO, anticuerpos anti-tiroglobulina, TSH, hierro. Busca esos exámenes en practicacrónica en videoprimal.com. Colombia, abrazo, comencé a tomarlo. Dios es de magnesio, correcto, correcto. Dios es de magnesio. Tú le preguntas en la segunda consulta, ¿y cómo sigue su insomnio? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo siguen sus dolores de cabeza? No me han vuelto a dar, gracias a Dios. ¿Y cómo siguen sus taquicarias? No me han vuelto a dar, gracias a Dios. Y uno dice, ¿viste? Dios es de magnesio. Yo no he visto a Dios, pero así lo dicen mis pacientes. Doctor, hace poco tiempo que llegaron Hashimoto. ¿Vieron recomendadas? ¿Me pudieron indicar para sanar? Oye, lee hipotiroidismo de Hashimoto en videoprimal.com. Hay todo un protocolo. Cuatro cosas, ¿viste? ¿Cuántas patas tiene la mesa? Celerio, magnesio, eliminar lácteos, granos, cereales y trigo. Y la dosis correcta de tu medicina correcta. Ya tienes la TSH en rango. Ya está entre ese 0.5 y 2.5. Ya revertiste tu fatiga, tu depresión, tus dolores en el cuerpo, tu estreñimiento, tu pelo que se cae, tus uñas que se parten. Ya estás bien. Ya no puedes seguir usando la palabra sufrir. Ya no puedes seguir diciendo yo sufro de hipotiroidismo. Ya estás corregida, por lo tanto, ya todo está normal. ¿Qué me dices? Que sigues mal, pero ya la TSH está en rango, ya la prolactina corrigió. Ya la tiroides está bien, pero tú sigues fatigada, sigues uña, pelo, piel, triste. Eliminaste lácteos, granos, cereales y semillas. Ya tomas magnesio, ya tomas selenio. Me dices no, hazlo. Me dices sí y todavía sigues mal. Pasa a la página y busca sobrecrecimiento de hongos, parásitos, intoxicación por metales. No abandones tu tratamiento para la tiroides que corrigió tu tiroides porque seguí igual de mal. Al contrario, ahora sigue avanzando y ponga el otro número que tiene que caer en el candado para que habla. No abandones, no abandones tu tratamiento si ya la tiroides está bien porque sigue igual de gordo o gorda o sigue igual fatigado. Sigue buscando otras causas. Recuerda, de la promesa no era que poniendo bien la tiroides iban a corregir esos síntomas. La promesa era que de no poner bien la tiroides nunca van a corregir esos síntomas. Pero no es lo único que hay que hacer. Es como un código de área muchas veces. Marcar el código no garantizo que atiendan porque necesitas marcar otros números telefónicos. Pero no por eso vas a dejar, cuando marques los otros, de marcar el código de área porque si no igual no te van a atender. Léelo en viveprimal.com. ¿Qué te recomiendo? Hormux. Te recomiendo magnesio y selenio. Pones aquí KT8RB. Hormux y oregano oil. Es lo mejor para sinusitis y migraña. Correcto. Qué bueno que estás mejorando. Tratamiento para la menopausia. 6 gramos de menopausia. Javier Mequira pone Beltrix, Beltrix, Beltrix y fuego y fuego. Beltrix, correcto. Tú que tienes ansiedad por la niña dulce. Tú que quieres quitarte ese hambre que no es hambre sino ganas de comer. Eso que tú llamas a antojo. No es hambre, es antojo. O metabolismo lento. Toma Beltrix. Te va a acelerar la pérdida de peso. El col me sube mi azúcar. Soy diabética. Tengo que pararme. Lo recomendó. Porque tengo el helicobacter pylori. ¿En cuánto te lo sube? ¿En cuánto estaba? ¿En cuánto amaneces? Y después de 8 onzas de jugo de repollo verde. ¿En cuánto está tu azúcar? Dame ese ejemplo. Mira, yo amanezco en 100. Y después del jugo, a la hora, me vuelvo a ver la glicemia. Y estoy en 130. Eso es que me sube. No estás mal. Estás bien. Estás por debajo de 150. Y si a las 2 horas estás por debajo de 140, estás bien. Ahora, es distinto. Tú me dices a mí. Yo amanezco en 200. Ya estás alta. Y me tomo el jugo y me monto en 230. Bien, no es que el jugo te lo sube. Es que ya tú estabas alta. Si tú subes un piso en el piso 18 del edificio, llegas al piso 19. Y no es que te subiste al piso 19 por culpa del jugo. Ya estás en el 18. Ahora, tú me dices. Yo estoy en planta baja. Me tomo el jugo y me monto en el piso 19. Esa es otra cosa. Así que déjame saber en qué piso estás. En cuánto amanece tu glicemia. Es decir, te estás viendo, chequeando el azúcar. En ayuno al despertar. Te tomas el jugo de repollo verde. Y cuánto estás a la hora y a la hora. Déjame saber esos números para poder criticar lo que está haciendo el jugo. Dice, mi mamá tiene osteoporosis en la cadera, columna. Está tomando calcio con vitamina D y también ácido fólico. Podría o debería tomar magnesio. Dice Arango Belloso. Gabriela, Gabriela, bienvenida. Mira todos mis videos para que entiendas el por qué. No debería tomar calcio. Osteoporosis no corrige con calcio. Al contrario, está aumentando su riesgo de infarto, accidente cerebrovascular. Tu mamá, desde que toma el calcio, duerme peor. Tiene más insomnio, más taquicardia. Tiene más tensión elevada. Tiene más calambre. Tiene más contracturas. Tiene más fatiga. Ese calcio no se está yendo al hueso. No le está mejorando el hueso. Se está yendo a todos los órganos blandos, poniéndolos duros. Dejando el hueso mal. Porque su osteoporosis no es por deficiencia de calcio. Todo lo contrario, es por deficiencia de magnesio. Me preguntas, ¿puede tomar magnesio? Debe tomar magnesio. Esa es la solución. Y de mantener su pastilla de calcio, lo va a anular. Tomar calcio con magnesio no es tomar magnesio. Lo anularía. Es el magnesio lo que corregiría su osteoporosis. Y si lo toma junto a lo que ya está tomando, que es el calcio, no revertiría la condición. Porque son yin yang y se anulan. Doctor, hace poco me diagnosticaron Hashimoto. ¿Qué me recomienda? Ya lo vimos. Para la candidacia y las dificultades para perder peso. Ormux, Beltrix y Oregano Oil. Velo en viveprimal.com. ¿Tú qué quieres perder peso? Hola, Lizbeth. ¿Cómo estás? Magnesio milagroso. Dice Ivonne Villarroel. Correcto. El milagro del magnesio. Buenos días, doctor. ¿Dónde veo el protocolo de los enemas de café? Gracias en viveprimal.com en sección parásitos. Ahí lo puedes ver. ¿Qué puedo hacer para partir?